¡Esta semana en el gaming! ¡El remake de Resident Evil 4 la está rompiendo! En tan solo 24 horas consiguió 131 mil jugadores simultáneos y se convirtió en el Resident Evil más jugado de Steam. ¡Ay, es que el juego está buenísimo como el león, papito! ¡Muy rico! ¡Ay, el juego está muy bien! Las tiendas virtuales de Nintendo 3DS y de Wii U fueron cerradas para siempre. Así los juegos retro dejan la Virtual Console y quedarán refugiados en el Nintendo Switch Online. ¡Hasta siempre! Juegos retro en versión digital a sobreprecio. ¡Yo soy Pixi Bros! Y esto es Geekylics, el noticiero de videojuegos y de cultura nerd que no sabías qué necesitabas. Ami Gamers, Sony y PlayStation han sido constantemente el objeto de nuestros memes y chistes. Ya sea por crear películas jugables o por querer convencer al mundo de que Microsoft va a acabar con el gaming, siempre tienen material para inspirar. Pero honor a quien honor merece y en esta ocasión nos paramos de pie. ¿Qué? Para felicitar a Sony. Pues fue nombrada por Metacritic como mejor editora de videojuegos del 2022. El trabajo de una editora de videojuegos es invertir en proyectos y en desarrollos de videojuegos. Y durante el año pasado, Sony lo hizo mejor que nadie cabezando la lista de las 10 mejores editoras con una puntuación de 85.6 de 100. Metacritic destacó que esta puntuación se consiguió gracias a los lanzamientos como God of War Ragnarok y las versiones para PC de Spider-Man y Uncharted Legacy of Tips Collection. En la lista también está Sega en séptimo lugar, Capcom en sexto, Take-Two Interactive en quinto. ¿Qué? ¿Y Activision Blizzard en tercero? ¿Se creen que eso es malo? Imagínense en qué lugar está Microsoft. No, pues así es. ¿Quién sabe? Ni siquiera está entre las mejores. Y es... Ay, bien jugado, Sony. Bien jugado. Esto, esto, esto es... 8-bit. ¡Uno! ¡Un nuevo juego de Alien llegará el 20 de junio! Aliens Dark Descent es un juego de estrategia para PlayStation, Xbox y PC donde tú comandas un escuadrón de marines para eliminar xenomorfos. Así, Alien se aleja de los shooters y entra el mundito de los Age of Empires. Cosa que, en opinión de esta reportera, deberían hacer todas las franquicias. ¡Dos, Valve defenderá su juego como un perro! Según filtraciones, la secuela de Counter-Strike Global Offensive tendrá un sistema anti-cheat que te pueden banear de inmediato si te detectan que haces trampa. En caso de que hagas algo mal, la pantalla se pondrá roja y... ¡Uff! ¡Tres! ¡Se acabó, señores! Pokémon se acabó. Después de 26 años de transmisión, el pasado 23 de marzo se emitió el último episodio del anime de Pokémon con Ash como protagonista. Le regalaba las medallas de gimnasio, liberaba sus mejores Pokémon, otros ni le hacían caso, tardó dos décadas y media en ganar la liga, no se aprendía el Pokédex, no respetaba las leyes de los tipos... Y aún así, ahí va el mejor entrenador Pokémon del mundo. Siempre te recordaremos, Ash Ketchum. ¡Bueno, en lo que sigue! ¡Cuatro! ¡Un nuevo anime de Pokémon! Acaban de revelar el primer tráiler oficial de la nueva serie de Pokémon. Liko, Esprigatito, Roy, el profesor Freddy, el capitán Pikachu llegarán a las televisiones japonesas el 14 de abril de este año. ¿Será tan buena como la anterior? ¿Durará lo mismo? ¿Será fiel a los juegos? ¿Estoy alzando mucho la voz? Cinco. Ahora un play se deschavetó. Después de su etapa de no, ya me voy, no, mejor me quedo, no, el pobre es pobre porque quiere, que somos superiores, ¡ay, no! Ahora un play renovó su contrato en Twitch y se coronó como el streamer número uno del momento. Y en su discurso de agradecimiento se puso a insultar a los streamers que, según él, le dieron la espalda cuando le estaba yendo mal. Nosotros no somos así, suscríbanse a nuestros canales, Shadowspix y Nación Gamer y verán que nunca nos olvidaremos de ustedes, ciudadanos promedio, gente de metro, de pie, ya saben. Sí, llorando de streamers deschavetados, Ibai se hace Team Shakira y ya regañó a Piqué. En una transmisión de la Kings League le reclamó por llegar tarde y le dijo Lo entiendes que no me vas a manejar. Que tu ex te odie, es comprensible, pero ya cuando ni tus amigos te soportan es que algo estás haciendo mal. Amigo, date cuenta. ¡7! ¡Un juego de las tortugas ninja al estilo God of War! El vicepresidente de Juegos de Paramount Global confirmó que habrá un nuevo juego basado en el cómic The Last Running, donde tres de las cuatro tortugas han muerto y la última busca venganza. Sí, es una miniserie bastante oscura e intensa, muy lejana de lo que hemos visto de las tortugas ninja. Tan emocionante como suena, pero hay que esperar bastante porque ni siquiera tienen estudio de grabación. ¡Ocho! La inteligencia artificial nos va a comer a todo boludo con su rancho láser y hasta videojuegos hacen. Ay, me salió como raro. Project M es un nuevo juego que desde el diseño de escenarios hasta la voz de los personajes ha sido hecho con una inteligencia artificial. ¡Over! No hay motivo para entrar en pánico. Y sí, podrá calcular nuestros impuestos, podrá escribir guiones, pero hay algo que la inteligencia artificial nunca podrá hacer. Vestirse como pollo para hacer un solo pie mientras se equilibra con la mano una escoba. Demuestren que somos irreemplazables. Suscríbanse a nuestros canales, sigan en nuestras redes sociales y por favor compartan todo lo que quieran y comenten lo que sea porque podrán decirles mancos pero nunca, nunca desinformados. Yo soy Charus Pix y su dúo de confianza y nos vemos... En línea. En línea. Ahora sí van a ver de qué lado masca la iguana. Yo vine a dos cosas, jugar Switch y patear traseros. Chale, ya se me acabó la pila del Switch.